Y estaba grabando mi voz Ah ok Pero bueno ya le puse Si me escuchas tragando una disculpa No te apures Si no me escuchas a mi una disculpa porque ando con la garganta Todavía Ya no tanto Ahora quería salir pero pues Tengo que terminar esto Es más importante el Fortnite que el dinero Dinero lo puedo tener cuando quiera Fortnite no Es la temporada por lo menos Si Ahí está Mames voy a levantar a las 5 de la mañana Nomás para ir a donar sangre Eh por qué me fuiste a donar sangre Es que mi jefa la van a operar Para la siguiente semana Ah ya de que la van a operar De lo de las varices Le van a quitar una vena Ah ok Ya está muy madreada Ya le afecta la salud Si le pudiera llegar a afectar Ah ok ok No pero antes de que le afectes mejor se lo operan Si Moni pues ocupaba un donador Y pues Como ella es opositivo Ya ves que a esa madre se le puede poner cualquier tipo de sangre No tanto Bueno La mayor cantidad de tipos de sangre Si 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 Este Y pues Le dije vamos vamos mañana O sea hoy Y ya fuimos a levantar a las 5 de la mañana Para arreglarme Yo para ir de aquí al mendigo Gómez Farías De abajo De abajo de una vez De una vez Aquí estamos Salta salta Ahorita subí en una hora 5 5 como se llama 5 niveles Si hoy quieres 3 de 5 Pero es que me puse a hacer las misiones de meta Ah ya Por eso Y mientras hacía unas Hacían otras Y estuve jugando un buen rato No pude ganar Estoy a punto de ganar Pero No se puede todo en la vida No he ganado esta temporada Ah perro Ay déjalo Y déjalo Y déjalo Que se me muere solo Si 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 Es lo que le iba a hacer Ah ya se movió aquel Eh pues ya mate a este Simón Simón Alguien está acá arriba Creo que está arriba Simón Alguien está arriba De los contenedores Bajo 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 contigo Ya ve Está subiendo las escaleras Nunca tengo otro Al compañero Yo creo Imagino Bajado O el mismo Ahí lo tiene Ahí lo tiene Ah Vino conmigo Me bajo Me bajo Me bajo Está acá arriba Guay es bueno Ni modo Ni modo Ni modo La primera Ni modo Tiene la escopetita Esa que dispara Rápido Lo más rápido Ajá ¿Tú ya Completaste Todo lo que querías Completar Del paso Todavía no Ya estoy Al 100 Todavía tengo Todas las recompensas ¿Ya? Hasta de lo extra Entonces Entonces no más Salto yo Para los 50 No más Simón Me dieron Me dieron un pinche Caldo Bien ojete Ahí como comida De refrigerio Después de que me sacaron Sangre Ay no más ¿Y eso? Espera que te dan Algo que Un refrigerio Y después de que Te sacan sangre Para reponer Esa madre Me tocó Me tocó Un pinche Caldo Bien ojete Sabía Pura Méndiga Agua Con Con fibra De plano Timo 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 ¿Dónde? ¿Dónde? Luego nos dan Tomar Un jugo De 19 hermanos De los de 5 baros Güey No mames O sea Son como de 480 mililitros Güey Que salen a puera pinche pintura nos dan esa madre de tomar wey qué bueno que me dieron dos wey uno antes de que me sacaran sangre porque me dijeron que ya había ayunado un chingo de tiempo a los últimos a los últimos seis personas nos dijeron sabes que ya saben que ya es mucho ayuno tomense un jugo de estos y nos dieron los jugos wey y ya nos tomamos esa madre y ya terminamos y de refrigero tengan otro jugo a bueno que siendo sincero no me gusta casi va pero ya salgo hecho me estoy tomando todavía el único jugo que me dieron después de la mendiga saca de sangre y no el pecado otra cosa el pecado eso es un pecado a cabo la doctora no estaba tan mala lo dicen que yo soy el el chico mal hay un cofre es por si no tienes armas acá abajo tomé una escopeta con ocho balas y es fea ahi esta esa no se que tenia pero buena 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 ahi esta otro y otro arriba y otro arriba arriba hay alguien muerto imagino que eran nomas estos dos equipos muerto muerto uno donde esta el otro ya lo mataste? ya pues mate uno ahorita de aca ah pues ha de ser ese el que ha andado ahi munición es lo que voy a querer voy a ocupar ahi aqui hay munición de escopeta bien que sea tres vamos a seguir looteando un rato a perro llevas tres kills oye te escucho bien despacito estoy hablando bien despacito si wey pero no que que si vas es que no quiero hacer la voz muy grande porque yo que ando con la garganta no quiero no es como ese no es serio porque ayer ayer me habías dicho que ah que me habia retirado no ahorita nomas estoy estoy tratando de hablar mas bajito ah bueno y asi quieres que hable asi a perro que ni que fuera smr como si fuera ese ah me equivoque esa no era esa no era aqui hay mas wey esta si hay dos de los chiquitos por si las quieres de las que? ah voy bueno son tres pues de hecho que cosa? uno de cincuenta que no tenia no ni vi wey andaba aca tomandome mi jugo que bueno que no viste porque hice algo que se te pudo haber hecho inflige daño oponente ostras llevo 1200 de 1500 a ver no esta tan lejos pero debemos irnos yendo ya se empezó a cerrar esta madre voy por ti y mañana por mi ah no es hoy por ti que si voy voy pues si puede no se que tengas pero si quieres yo voy yendo ya tienes esa madre no? ah tiene un moto vamos vamos nos vas a tirar perdon me te la contaron si me la contaron? a mi no a mi me pone destrozado ahi si ahi si esta de parte estoy viendo todo tambien tu da no ya estaba looteado eh aquí estoy todo mal acá hay otra jaja gracias quería salir de ahí rápido oye se te olvido de la la caja de municiones vea ya la agarre ah no pues ya la abriste pues te estoy diciendo que ya la agarre no te escucho ahora si tambien sacate la digo la el microfono de la boca we no 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 la tengo en la boca no tampoco te escucho no mame ya no te escuchaba porque a veces escuchaba we pues no dije nada dije eso precisamente ay dios gente ya los viste? ahí enfrente no 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 he visto no los han visto ellos de todos modos están allá adentro de la casa de la casa? cual casa? esa casa vamos a ver si podemos hacer algo a ver si se ve dentro de la casa si están dentro de la casa? simon ahí está salieron por el frente usaron grieta los culeros si ya los vi están arriba wey ese pinche dragón que pedo que te vayan que te vayan los cobardes yo ya vi que usaron grieta y se fueron agarramos eso o que? si no es que estoy intentando subirte a donde? mientras sea dentro del punto por ahí y de ahí nos vamos para allá para arriba que no creo alcanzar un buen un buen loco eso mira Una moto por cualquier cosa y la tenemos. ¿Lo aventaste César? César. Casi me das. Está abajo. Hay que estar ahí. Moto, 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 moto. Moto, moto. Se quedó guay del vato, eh. Sí, ya sé. Hay como de tu cuadra. Quiero, 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 quiero. Ahí viene el otro de la moto. Ahí viene el último, ahí el último. Bien, bien, bien. Levantame pues. Voy. O si quieres luchar primero, depende como quieras. Porque pues con eso de que... ¿Sabes qué más me gusta? Ostras, espérame. Nada, no iba a decir nada. Estoy baboso, estoy baboso, estoy baboso. ¿Por qué? De un juego. Ah. Estoy con un juego, el de My Little Pony. Se me ha olvidado, no había metido en día. Se me ha olvidado que todavía me faltaba conseguir una madrecita. Nada. Nada. Creo que no lo conseguí. Se me acabó el tiempo. No hay gente. Aquí hay gente. Acá en... En... Arbuleada Aceitosa. Déjame curarme, ¿no? Porque no... Voy, 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 voy. Apuntame. Apúntamelo. Ah, me rodearon. Le estaba... Agarrando con esa madre, quería empujarlo. Pero bueno, ¿hay más? Acá hay otro, acá hay otro. Sí, acá hay dos. ¿Dos equipos? Se escondieron los güeyes por acá. Hay uno por allá escondido atrás. No hay uno. Vamos, pero... Vamos, pero bajaron. Ay, Dios por andar jugando. Fíjate que ya mí no me interesa completarlo. Ya tengo los... Para la siguiente, güey. Ya tengo los mismos. Lo bueno. Sí. Ya nomas jugamos esta Y ya mañana checamos a que horas es esa madre A que horas va a ser mas o menos No se ahorita checo Creo que es a las 2 Pero no se a que horas exactamente Yo creo que es a las 2 Que horas son Las 2 y media Te parece si hacemos el ultimo O quieres jugar mas rato No pues el ultimo No si quieres jugar mas rato Es que la garganta la traigo Permitir La garganta la traigo un poquito No quiero hablar tanto la verdad Pero si quieres jugamos otro rato mas No si quieres este ya Tu tambien ya te cansaste o todavia no Tengo sueño mas rato un chingo Y tanto me dio un valladeño No si descansa wey De todos modos tu ya conseguiste todo lo que querias no Si bueno Yo si quiero conseguir mas cosas al rato Pues al rato no te pedo Pero ahorita la garganta es la que me esta jodiendo bien cabron Estoy viendo y me esta dando un poquito de drift Draft1 Y un joystick Un joystick ¿El control o que? Simón un joystick me esta dando un poco de drift ¿Soy mi pedo? ¿Es una pistola? Ay es que ya tengo este peta Espera lo que me encontre Ahora si perros Venganse ¿Muertos? Ese que mataste se murio luego Si es que traigo la ametralladora Y con el daño que le hiciste Esa madre No Eran dos wey Y mate como que al equipo Porque mate al otro Y se murio el otro Ah es porque yo mate a uno ahorita Y Y este me imagino Que era el del equipo Y quedo vivo wey Si este era el del equipo supongo entonces Que chido Pudiera manejar esta madre wey ¿Cuál? Esto Ah si wey De que te puedas sentar uno ahí Y otro ahí dándole Simón Perro Ah Me aventaste Me aventaste Te aventó la patineta No me aventaste En la patineta Mira yo Yo estoy No es cierto porque yo estoy bailando Mira No es cierto porque yo voy sentado wey Toma quieres uno ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aquí hay otro patimenta! ¿Dónde? ¡Acá, acá, acá! Oh, y esta ya está dañada También esta No es cierto Ven acá Sí, mira, mira Mira, ya fíjate No mames, está más dañada esa Mejor me quedo con esta Por decir que está dañada Se te dañó Ahora sí que sí se te dañó Ándele Oye, estas Estas madres flotan, pero ¿qué tanto flotan? No sé Porque si las llevamos al agua A las orillas, pues Flotan ¿Sí flotan? Flotan Sí ¿Ya lo calaste? Flotan como superficie, Simón De hecho, nos podemos quedar campeando ahí, güey Es lo que te iba a decir Precisamente es lo que te iba a decir, güey Que nos podremos quedar campeando Si queremos ahí, güey, ¿no? Y esperar hasta el final y regresarnos o algo, güey Sobre todo si se cierra en lugar así, güey Me bajaron Ya vi, güey Son dos equipos, güey Son dos equipos Buena, ¿me revives? Simón Me acabé Me acabé Las municiones de la Ametralladora En estos casos Sirvo bastante a la ametralladora, eh Cuando hay muchos Simón Me duele mi bracito ¿Cuál bracito? El que tengo bien colgadito ¿Cuándo? ¿Cuál bracito? El que tengo aquí colgadito Ok, espérame Oh ¿Quieres curarte? Tengo cubotequín Ahorita, ahorita Toma Municiones Tenme Gracias Que bendiga Con muchos nietos Hijos O lo que quieras Si quieres tener verduras como hijos Pues allá adelante Oye, espérame Que tenía ahí algo Oye, agarraselas No, no las agarras Esto Es que estaba Teniendo las Estas por su acaso Las granaditas De ataque aéreo Oye, vámonos Yendo al punto ¿No? Porque está No está retirado Se va Se va a cerrar ¿Vale esto para directa? Ay, de veras Mira, el punto Sí se va a cerrar ¿Quieres ir? ¿Qué? Sí, el punto Se está cerrando En el Lo malo Que para subir No se puede ¿Para subir qué? A subir del agua Sí se puede ¿En qué parte? ¿Para salir del agua? Ajá Mira, a ver A ver De tomos tengo Estas madres, pues Pero Alguien te decía Yo me voy a aventar A ver A ver No, pero por ahí no, güey Por el otro lado Ven por acá Por donde está el círculo, güey Porque si no Ah Ya lo quitaron ¿Ya lo quitaron? Güey Te juro que sí Puede así Pasar en el agua Con la patineta, güey No mames Iba a agarrar esa madre Para agarrarme, güey Pero por Por huevón Güey No mames De las muertes más Ay, Dios No, dame Nos dame Nos dame Ya, güey Vámonos ya, güey Ya, ya no quiero saber nada Ya no quiero saber nada Tengo tres Treinta mil pesos De crédito ¿Dónde? Tengo Treinta mil de crédito Quiero el de mine Quiero el de mine Chale No, no, no Pero también quisiera Alguno Pero bueno Sí Lo voy a dejar Tengo un br feto ¿Benedor? ¿Tengoé? Tengo yo Tengo hard trust